Un estudio de la Federación Nacional de Cafeteros revela que por ahora el fenómeno del niño ha impactado a 400.000 hectáreas de café que han sufrido daños por el déficit hídrico. Mientras en un año normal los índices de café inferior eran del 10% por finca, hoy es del 18%. Un 8% más de cafés de inferior calidad que se constituyen en un costo adicional para el productor que tiene que vender esos cafés a unos precios inferiores. Hasta ahora hay dos partidas presupuestales para evitar mayores pérdidas, una entregada por el Fondo Nacional del Café y otra por el Ministerio de Agricultura, que le apuntan a que los cultivos estén bien fertilizados para que resistan la inclemencia del clima. La fortaleza del niño se va a presentar y la vamos a sentir es ahora durante enero, febrero y marzo. Entonces lo que es importante es durante este mes tener plata para fertilizar, aprovechar las lluvias que han venido cayendo, que aunque han caído siguen siendo menor a lo que ha debido caer. De acuerdo a la idea en el fenómeno, el niño se extenderá hasta finales del primer trimestre de 2016.